hola mis amigos de la huerta bienvenidos al canal hoy vamos hoy es viernes 24 de junio vamos a hacer el vídeo para mañana sábado haciendo la poda de los morrones y vamos a hablar también un poquitito de si es conveniente o no es conveniente que estas son las preguntas que me han venido haciendo si era conveniente realmente dejar las plantas si a mí me dejan opinar yo siento que estas plantas son cíclicas y su ciclo ya terminó o sea la mejor producción de pimientos la vas a tener como la de tomate como cualquier planta la vas a tener en el primer ciclo en el segundo año vas a obtener por ahí un poco más de frutas pero no tan grandes salvo que las podes mucho y cuando empiecen a formar los nuevos brotos o sea los nuevos brotes de las nuevas ramas hay que ir raleando la y elegir las mejores dejar 4 5 o 6 y ahí si vas a tener menos o sea menor producción de pimientos y van a ser más grandes yo voy a dejar cuatro plantas del pimiento el calahorra y voy a dejar tres plantas del pimiento california wonders las demás las voy a sacar porque voy a hacer plantas nuevas y voy a mostrar después cuál es la diferencia entre unas y otras yo el año pasado guardé las mostré hay vídeos ya subidos y hemos tenido muy buena cosecha el año pasado este año por ejemplo vamos a tener un invierno muy frío como lo estamos teniendo esto ya los insectos lo venían anunciando o sea las hormigas hace unas cuatro semanas habían trabajado muchísimo así que y es más muchos me lo comentaron en el canal que estaban cansados que las hormigas les comían todo esto es síntoma cuando están por entrar los fríos muy grande ahora van a ir o sea van a ir dejando de trabajar ellas se van a se van a esconder en sus hormigueros esperando que el hongo las vaya alimentando que han llevado todas sus hojas para que eso suceda entonces cuando sucede esto que tenemos de forma tardía vendría a ser ya finalizando el otoño mucho movimiento de hormigas porque generalmente va a ser un invierno de mucho frío pero muy corto el invierno o sea es muy probable que ya empezamos a tener para agosto días unos más cálidos o sea que el invierno va a ser según los insectos que esto no es palabra santa pero generalmente se da el año pasado ya lo habíamos hablado a esto y realmente sucedió bastante como lo anunciaron las hormigas o sea las hormigas y muchos insectos que andan en nuestra huerta así que esto es muy probable que ahora tengamos un periodo de frío muy muy fuerte va a haber periodo de humedad con frío seguramente cuando las hormigas o sea se encierran como quien diría que esto lo he venido notando ya en el campo también está pasando lo mismo es porque va a venir humedad lloviznas mucho frío y fríos como por ejemplo hoy estamos con cuanto cantaba hoy 11 grados 11 grados de temperatura y estamos a 2 de la tarde que deberíamos tener de forma normal mínimo 15 grados y por la mañana había hecho un grado o sea tenemos de este frío así de esta forma ya hace como 5 días no son como 5 días de corrido y así seguramente van a seguir puede haber un periodo de algo de temperatura pero va a ser un invierno frío pero corto esto según los insectos vamos a ver si esto sucede bueno para poder como ya vamos a entrar directamente en la poda esta semana me van a decir todos que estuve terrible tres vídeos de poda hemos podado de todo así que vamos a quitarle lo que las atamos ya estás estos pimientos lores los consume igual así verde se los voy a sacar acá tenemos dos están chiquitito pero aunque lo dejemos cuando el pimiento se pone así de color como morado negruzco ya no va a crecer esto es síntoma de la la baja temperatura en este caso por ejemplo tenemos esta rama lo vamos a cortar allá tenemos unas hojitas nuevas que ahí seguramente va a ser una nueva rama la vamos a cortar en ese lugar vamos a cortar acá esta otra no me gusta está por detrás la vamos a quitar directamente a este acá que tenemos por este lado la vamos a limpiar y la vamos a cortar en este lugar acá si vemos ahí va a salir una nueva rama entonces la vamos a cortar acá y la vamos a cortar en este lugar acá esta otra rama que es una rama grande la vamos a cortar también en este lugar esta es muy probable que ahora con el frío tienda a secarse pero va a poner una nueva rama en este lugar entonces lo vamos a hacer acá y así vamos a dejar una planta relativamente baja esta otra acá tenemos acá hubo producción vamos a limpiar limpiamos esta otra y acá tenemos esta ramita vamos a quitarle esta otra ahí está acá de este lado teníamos una rama a ver por este lado está acá se la vamos a quitar sacamos las hojas y dejamos esta es una planta que va a tener una dos está tan bien la voy a quitar del todo para que no tenga porque estoy dejándole demasiado a la planta ahí está esta lo limpiamos ahí estamos entonces quedó una dos tres cuatro acá por este lado tenemos otra cuatro estas cuatro van a ser por lo menos un mínimo ocho ramas cuando empiecen a brotar seguramente van a tirar dos o tres brotes y hay que elegir el mejor y dejar uno o dos por cada rama acá vamos a quitarle este voy a poder otra otra planta más acá tenemos abajo vamos mostrar lo más abajo en este lugar había un morrón que se secó quitamos ahí así queda el tronco totalmente liviano esto es otra cosa que tenemos que hacer cuando hay brotecitos así en el tronco el tronco tiene que ser limpio lo quitamos y esto queda totalmente limpio vamos a una nueva planta en este caso vamos a elegir vamos a elegir esta otra que tiene menos hojas así podemos ver mejor cómo lo trabajamos vamos a quitar donde lo asatamos le dejamos la atadura que está acá abajo vamos a mirar vamos a empezar desde abajo el tronco lo vamos a limpiar acá y estos brotes se están dando porque como estaba entre las zanahorias está cubierto y obviamente el frío no le hace tanto pero yo no quiero que tenga o sea nuevos brotes desde el tronco porque lo quiero limpio como siempre digo por para un beneficio de la planta para que no tenga enfermedades acá en este lugar vamos a hacer esto acá tenemos tres ramificaciones voy a quitar esta porque yo tengo el tutor de este lado y en realidad me está molestando directamente la quitamos todas dejamos 2 y acá tenemos en esta tenemos otra bifurcación vamos a cortar acá se ve bien y si cortamos en este lugar limpiamos el lugar acá tenemos otra bifurcación pero no me gusta así que lo vamos a cortar porque estaba hacia adentro acá tenemos 2 vamos a limpiar esta y vamos a dejar y vamos a dejar acá acá vamos a limpiar en este lugar y vamos a cortar acá limpiamos este lugar acá y queda esta ramita que seguramente no me gusta la voy a quitar ahí está vamos a dejar la que va a salir por este lado y la que va a salir por este lado acá está limpiamos en este lugar y vamos a cortar acá abajo ahí está entonces tenemos esta otra rama mostrala esta va también es una rama que va por dentro o sea que va hacia el lado del tutor después cuando la atamos porque esto acá vamos a tener que atarlas cerca me va a molestar así que directamente la quitamos vamos a volver a atarlas ya está ya para atarla entonces vamos a obtener esta planta ya bien firme en el tutor después cuando vengan las nuevas ramas las vamos a ir atando las volveremos a atar para que vayan vayan creciendo bien resistentes y contenidas bueno vamos a ir ahora pausamos un poquitito y voy a ir mostramos los california wonder y podamos una de las plantas y hablamos un poquitito más bueno acá estamos en las tres plantas de california como vemos tenemos esto es esta planta la voy a poder esto no lo dije al comienzo del vídeo la poda la tenés que hacer ya cuando la planta haya consumido la mayoría de los pimientos yo estoy haciendo ahora en finales de junio pero lo podés hacer a esto finales en la menguante de julio que va a ser a finales de julio o en la menguante de agosto que es finales de agosto de ahí en más ya no porque va a empezar a haber nuevas ramificaciones lo ideal es hacerlo en julio pero hasta agosto también lo podés hacer o sea yo acá me estoy adelantando un mes en realidad por eso sólo voy a poder esta planta que es la que menos tiene tiene unos pocos unos poquitos se los voy a sacar ahora para lore y ahora la podamos en cambio esta que todavía tiene la voy a dejar y lo haré el mes que viene acá tenemos más pimientos entonces los vamos sacando a medida que lo vamos consumiendo la otra planta hasta inclusive si lo vemos tiene hasta en el tronco hasta en el tronco tiene un pimiento así que lo vamos a dejar vamos a hacer lo mismo en este caso vamos a desatar y a esta planta la vamos a vamos a hacer un desastre así que acá tenemos un montón de ataduras lo que pasa que estas plantas tienen muchas ramas y se van formando acá vamos a quitar los pimientos que están como para consumirlo en este caso son solamente dos los demás ya no están vamos directamente abajo esta planta la vamos vamos a comenzar igual la limpiamos están vaya para allá lola vení lola se ven con los perros del vecino vamos a limpiar bien la planta ahí está y en este caso por ejemplo lo que voy a hacer es directamente vamos a cortar vamos a cortar a ver si lo podemos mostrar acá tenemos una bifurcación gruesa vamos a hacer esto cortamos esta y cortamos la otra de este lado se ve bien entonces entonces acá lo que hicimos es dejar acá vamos a limpiar arriba vamos a dejar y en este lugar en este lugar seguramente va a poner la nueva rama acá sobre este lado vamos a hacer lo mismo vamos a quitar vamos a quitar acá vamos a sacar este lugar vamos a sacar este lugar y acá en este lugar que es donde va a poner los nuevos brotes cortamos arriba tiene otra rama tiene otra rama por el otro lado que también se la voy a quitar y vamos a limpiar el tronco que en ese lugar tenía un pimienta esta que está por dentro vamos a hacer exactamente lo mismo limpiamos todo y ahora vamos a hablar también si protegerlas o no protegerlas esta que está acá lo vamos a hacer lo vamos a hacer yo o sea estaría bueno dejarlo hasta acá arriba pero como está muy torcida en este lugar directamente lo voy a hacer acá para lograr ramas relativamente derechas miren miren acá esta es una variedad de chinche ahí está esta es una variedad de chinche que si la ves en tu huerto son las responsables más grandes de pinchar los pimientos esto es lo que mostré lo que mostré lo que mostré hace dos vídeos atrás un pimiento pinchado y que se había podredo bueno esa clase de chinche es justamente la que provoca ese problema bueno de este lado tenemos la otra rama que dije la vamos a cortar de este lado y acá planta terminada ¿cómo tenemos que proteger? yo en mi caso las dejo directamente así si consideras que tenés que protegerla porque estás en un lugar muy frío que pueda llegar a haber algo de nieve o que hay heladas muy complejas acá nosotros dentro de la ciudad de Buenos Aires hace frío tenemos heladas pero realmente están relativamente protegidos tenemos árboles cerca o sea tenemos ciertas protecciones entonces yo no lo voy a cubrir lo ideal es que si necesitas hacerlo lo podés hacer con telas antiheladas las telas antiheladas o una tela común ponela y no lo pongas directamente en la planta siempre tiene que haber algo de aire ponete un palo un poquitito largo como este caso y lo ponés por arriba entonces de esa forma se genera una capa de aire importante entre la planta y la tela y de esa forma va a estar mejor protegida por el frío bueno creo más o menos haber despejados las dudas si quedó algo para comentar lo haré en próximos videos déjenme en los comentarios los voy teniendo en cuenta las preguntas y cuando hablemos otra vez de pimientos que ya pimientos ahora en julio voy a empezar a plantar y voy a mostrar cómo los siembro y cómo los protejo o sea cómo armamos las plantas para trasplantarlas en septiembre cuando ya comienzan los primeros calores o sea las temperaturas ideales para poder trasplantar así que si te gustó el video dame un like suscríbete al canal así somos una familia cada vez más grande y chao chao